En esta reunión importante, donde será una jornada intensa para combatir el dengue, para combatir el mosquito transmisor de esta enfermedad. Y creo que es oportuno hacer sinergia, hacer equipo entre los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para que esta enfermedad la podamos controlar a la brevedad posible. Ya es alarmante los casos que se están, no tan solo en Tecumilco, sino en toda la región. Nosotros en el ayuntamiento, le quiero informar a la secretaria, que acordamos con mis compañeros regidoras, regidores, síndico, que habremos de hacer una campaña intensa de descacharización, que ya se inició, y que en los próximos días se estará yendo a cada una de las colonias con personal del ayuntamiento. En cada colonia estará como responsable un director de área. Es una contingencia que debemos atender todos. Y creo que esto va a ayudar también. Y en lo que esté de parte del ayuntamiento, poder continuar conjuntamente con las autoridades, con ustedes en el sector salud, estamos para servir. Y para ponerle atención y hacer conciencia, en la página del ayuntamiento también hemos estado ahí invitando a la ciudadanía en general, que le ponga atención, que nos ayude a vaciar los cacharros que tienen con agua limpia, y que se le dé el tratamiento adecuado para que no genere la larva del mosquito transmisor del dengue. Sean todos ustedes bienvenidos, y que esta reunión de trabajo sea para beneficio de la población en general, de Tejupilco y de toda la región sur del Estado de México. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias. Agradecemos a nuestro... En este momento, la Secretaria de Salud y Directora General del Instituto de Salud del Estado de México, Doctora Macarena Montoya Olvera, hace la entrega del primer pabellón a la usuaria Ana Laura Saucedo Reyes, de la vecina de Tejupilco de Hidalgo. Doctor López Rivera, de las autoridades municipales y del jefe de jurisdicción sanitaria en Tejupilco, Doctor Rogelio Ortega Martínez y personalidades que hoy nos acompañan, quiero expresar el sentimiento profundo de gratitud y esperanza para nuestra Secretaria de Salud, que nos honra en acompañarnos en esta región del sur del Estado de México, dando la importancia al evento de intensificación de lucha contra el dengue, que en los últimos años ha afectado a todos nosotros. Le expreso mi agradecimiento por su presencia, ya que significa claro reflejo de la importancia, compromiso y preocupación por el bienestar de la población, principalmente en estos municipios en donde las condiciones climáticas favorecen la presencia de estos moscos que transmiten la enfermedad del dengue. Asimismo, la colindancia con los estados de Michoacán, Guerrero y Morelos, reconociendo la importancia del cuidado de salud y prevenir la formación de criaderos para estos moscos. Hoy quiero agradecer a nombre de los habitantes de Tegupico a nuestra señora gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que a través de su conducto, doctora Macarena Montoya Olvera, se ha logrado conseguir los insumos necesarios para afrontar este desafío y que se realicen las acciones necesarias para enfrentar los retos a la salud en nuestra región. Termino agradeciendo a usted, doctora Macarena, su visita, que nos llena de esperanza y confianza en su apoyo continuo para mantener una población más saludable. Gracias. Escuchemos ahora el mensaje que tiene para nosotros la doctora Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud y directora general del Instituto de Salud del Estado. hermosa y cálida tierra. Saludo con mucho gusto al licenciado Renobarco López Rivera, presidente municipal, así como al cabildo del municipio de Tegupico. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. El Estado de México se caracteriza por su riqueza natural, sus distintos climas, pero sobre todo su cálida gente. Somos un Estado muy poblado y así como tenemos una variedad de lugares y climas, también somos conscientes de desafíos y de necesidades en salud que día a día enfrentamos. Desde la Secretaría de Salud hemos asumido los retos que nos corresponden en materia de salud y lo hacemos en el territorio. Estamos recorriendo cada municipio, visitando centros de salud, clínicas, hospitales, para poder garantizar que todas y todos los mexiquenses que no cuentan con una seguridad social tengan acceso a servicios de salud de calidad y con calidez. Desde el primer día de esta administración que encabeza nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, nos hemos comprometido a garantizar el derecho a la salud y lo haremos desde cada rincón del Estado, atendiendo a las particularidades de cada región. Es por ello que el día de hoy damos inicio a la jornada de intensificación para prevención y control del dengue. Este 2024 es un año que se pronostica con un elevado número de casos de dengue en todo el continente americano, toda vez que inciden factores ambientales que se relacionan con la temporada de lluvia, las olas de calor intensas que se han vivido en los últimos meses. Desde el sector salud tomaremos las medidas necesarias para prevenir esta enfermedad de manera oportuna. Por ello, intensificamos los ciclos de fumigación que aunque son permanentes todo el año, en esta jornada estaremos reforzando 17 municipios que forman parte de las jurisdicciones sanitarias de Tecupingo, de Danzingo y Valle de Bravo. Asimismo, hacemos un llamado a la población para que se sume a IRAX contra el dengue. Empecemos desde casa. Eliminemos estas situaciones de riesgo, tapando y limpiando todo aquel recipiente con agua o espacios que sean potenciales para convertirse en criaderos de mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya. Recordemos que la enfermedad del dengue puede ser mortal si no es tratada a tiempo. Por ello, en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular, dolor en las articulaciones, así como dolor detrás de los ojos, náusea, vómito, es importante que acudan inmediatamente al centro de salud más cercano y evitar la automedicación. Nosotros estamos listos para atenderles. Sabemos que la responsabilidad es grande, pero nuestro compromiso para servir es aún mayor. Este compromiso se ve multiplicado si contamos con la ayuda de todas y todos ustedes. porque, como dice nuestro presidente, no se puede transformar algo sin la participación de la gente. El pueblo es el motor del cambio. Por ello, sin ustedes nada y con ustedes logramos todo. Continuaremos trabajando para garantizarles un sistema de salud sólido en el que el servicio de calidad sea nuestra mejor carta de presentación y en el que la atención humanizada sea nuestra principal guía. Estén seguros que desde la Secretaría de Salud estaremos listos para servirles para llegar a todas las regiones y comunidades con los servicios de salud que se necesitan. ¿Lo tienen? Sí. Gracias. A las autoridades colocarse en la parte baja del templete de frente... Y así es como culmina este importante evento de arranque de la jornada de intensificación para la promoción y control del dengue. Con un caluroso aplauso vamos a despedir a nuestras autoridades y recordamos a la población de aquí de Chacupico que pueden acercarse y aproximarse a los costados de esta carpa para que se les haga la entrega de un pabellón.